Siempre será mi inspiración. Muchas gracias. Ay, yo nací gracias a una mujer linda y amorosa. Yo nací gracias a una mujer linda y amorosa. Que entre el jazmín y la rosa me ofreció la mejor cuna. Y hoy tengo como fortuna un amor que es muy parejo. Que deben decir no dejo. Y aunque sé que te perdí, me estoy refiriendo a ti. Viejo, mi querido viejo. Y unos te dicen don Leo, otros don Leo el poeta. Como has llegado a la meta, regocijado te veo. Sobre tu carácter creo que bastante me asemejo cuando tu vida acotejo. Veo que por tu trayectoria.